Bueno, nuevo vídeo y vamos con algo que llevaba mucho tiempo sin hacer, lo cual es una crítica. A ver, esta pandemia se ha llevado bastantes estrenos en cine y los estudios han tenido dos opciones. O han decidido, han decidido o estrenar la película mucho más tarde, como ha pasado con Viuda Negra, que va a estrenar en noviembre, cuando estaba planeado para, creo que hace una semana, o no, bueno, ya hace más, o estrenarlo en streaming, que ese ha sido, va a ser el caso del que se va a hablar en este vídeo. Si estoy hablando más raro es que me han puesto aparato, ¿vale? Pero ese le va a hacer, tampoco creo que se note demasiado. Dicho esto, vamos con la crítica a... Scoop o Scooby, o como se fuese a llamar esta película, porque en España no han puesto un título, en otros lo han puesto a otro lado. Son cosas que varían. Ya he visto, ¿vale? De forma, ya sabemos de qué forma, pero tenía muchas ganas de verla y la he visto. Y entiendo por qué han decidido estrenar la de streaming. Porque tampoco era para tanto y porque en cine se habrían comido un churro. Vamos a hablar largo y tendido sobre esta película. Scoop era una nueva película de Scooby-Doo, sí, de esta famosa pandilla compuesta por Shaggy, Scooby, Fred, Bid, Adapne y el perro Scooby-Doo. Y el problema principal que yo tuve es que la película de la mañana es como una película de orígenes, de cómo se conocían y cómo iba desarrollándose la historia. Lo digo ya, las escenas que hay en el tráiler de ellos siendo niños son casi literalmente las únicas escenas de ese tipo que hay en la película. Y no, es broma. Son casi las únicas escenas que existen. Películas de orígenes ni leches. Es otra historia más de Scooby-Doo. Si quieres presentarme otra historia más de Scooby-Doo, véndemelo así. No como en los tráileres que la vendían como una historia de orígenes. Eso por empezar. Pero no se tendría que haber llamado Scoob, se tendría que haber llamado Shaggy y Scooby la película. Porque sí, es obvio que los personajes, una cosa muy mítica que hacen es separarse. Y se separan de los grupos que se separan en la película. Daphne, Bid, My Fred y Shaggy y Scooby. El problema es que Daphne, Bid, My Fred están casi como secundarios. Apenas salen y no es broma. Casi todas las películas se centran en Shaggy y Scooby y su amistad. Es decir, comenzamos a ser muy bonito y muy todo. Pero es algo que hemos visto ya millones de veces. Ya sabemos cómo va a acabar todo, ya sabemos que van a ser felices, ya sabemos que en algún momento se van a pelear. Ya sabemos que en algún momento se van a reconciliar guay guay guay. A mí me habría gustado más que sí, obviamente se separen. Porque eso pasa en todas las películas, en todas las series, en todo. Se acaban separando en algún momento para volver a juntarse. ¿Ellos lo vuelven a juntar? Pero es que apenas interaccionan entre ellos. Es como al principio de la película interaccionan entre ellos y ya después no vuelven a hablarse casi. Es algo que me da mucho coraje y que no me ha gustado nada. Después, los nuevos personajes me parecen todos abschurdos. Que si el Falcon Man o como un diente se llame, el perro, la chica, todo. Esos personajes me parecen estúpidos. Estúpidos. Me parecen inútiles y yo quiero ver una película de Scooby-Doo. Háblame de la pandilla, de los que ya llevamos conociendo bastante tiempo. No me vayas a hablar de unos personajes nuevos, los cuales no me importan. Eso ha sido en mi caso lo que yo he sentido con esto y era algo que no me interesaba. Habría preferido una película de ellos juntos e incluso una verdadera película de orígenes de viendo cómo era su primer caso. Aunque ya sea que alguna película de ese estilo, no sé. Yo creo que con este nuevo estilo de animación, que eso sí tengo que darlo. El estilo de animación es muy bueno y es muy bonito a pesar de que hay algunos personajes que se ven bastante raros, como son Fred y Fred. Pero el estilo de animación queda bastante bien. Después, algo que me dio mucho coraje. Bueno, algo que me dieron bastantes cosas coraje. Pero otra es que te estaban todo el día metiendo referencias a personajes que te ganaron veras. Para empezar, el villano. El villano es el tipo, porque es que no me acuerdo ni el nombre, creo, Dick o algo de eso. El tipo de los autos locos que iba poniendo trambas a todo el mundo cuando iba ganando. Yo, al principio, lo sospechaba, pero cuando ya vi al perro en la película, ya lo confirmé. También, el capitán cavernícola está ahí, lo cual no ayuda en nada y no sirve para nada, simplemente para hacer alguna escena cómica y alguna estupidez más. Estaba todo el día metiendo personajes, y yo lo digo en serio, voy a echarme a la piscina. Yo creo que lo que buscaban era ver si esta película de Scooby-Doo tenía éxito, porque Scooby-Doo era uno de los personajes de Sasa Marbella que seguían siendo todavía relativamente relevantes, porque tampoco te creas, y ver si esto funcionaba en sacar más películas. Yo en cualquier momento esperaba que la escena post-crédito fuese a aparecer el oso yogui diciendo que eres bonita de la iniciativa a la barrera diciéndoselo a Scooby-Doo. ¿Vale? No es una broma, obviamente eso no. Pero esperaba una escena post-crédito con los pica piedras o con el oso yogui o alguna estupidez de hecho, porque después de tanta referencia inútil, me lo esperaba. Después, los secuaces del villano, no me voy a decir, por favor, no soy el único que lo pensó, pero los robocitos estos enanos, con el fuego por ahí, estaban hechos para vender juguetes. Era muy obvio, que ya no sé cuándo se quería tener la película en cine, querían hacer una película y sacar juguetes de esa mierda, porque son unos personajes que tampoco ayudan en nada, no se saben dónde han salido, porque ya os recuerdo, yo he visto algunos episodios de la auto, loco, suelto, este señor no tenía nada de robot, solo a su perro. Y están ahí con el hecho único y exclusivamente de venderte juguetitos a los niños. Algo que me lleva dando coraje desde siempre, como son temas minions o cosas de esas. Que son personajes que están hechos para venderte juguetitos. Después, la trama de la película, me parece un poco extraña, ¿vale? Si es verdad que no es la primera vez que la pandilla de Scooby-Doo se enfrenta a villanos reales. Es más, en la película Life Action, la primera, se enfrentan a villanos reales, entre comillas, sí, son villanos reales. Y en más de alguna película de las estas animadas que suelen sacar, también se han enfrentado a villanos de verdad. Pero en esta me parece raro que sea un cerbero conectando con el infierno, para ser una película de Scooby-Doo. Ya, es verdad que la fórmula está muy gastada. La fórmula de Scooby-Doo se ha gastado, y ya no me vale. Hay un villano que está haciendo crímenes y hay que desenmascarar al final de la película. Que al final, es lo que, entre comillas, acaban haciendo. Pero con un mozo ahí, con un cerbero que no pinta nada. Han quitado cosas muy míticas. Una cosa que me dio mucho coraje. Han quitado las míticas persecuciones. En serio, creo que hay una o dos, y son horrorosas. No tienen la típica música punk guapa, que le ponían estas persecuciones para hacerlas entretenidas. No tienen apenas cambios de disfraces por Shaggy y Scooby para engañar al villano. No tienen ese tipo de cosas. Es verdad que la fórmula de Scooby-Doo se estaba gastando. Pero no puedes cambiar la esencia de Scooby-Doo. Scooby-Doo es lo que es, y si quieres hacer una película suya, tienes que seguir su misma fórmula. Por mucho que no te guste, por mucho lo otro. La película de Infaction es más... Más... ¿Cómo decirlo? Fiel en este... Perdón. Fiel en este sentido. Tiene sus persecuciones, tiene sus separaciones, tiene sus cosas. Que sí, que no es perfecta, ni mucho menos. Pero tenía algo más. Esta película me ha decepcionado bastante. Por eso es el hecho de que intenta presentarse personajes para continuar esto. Y sacarte más películas, porque se tiene pinta de que tiene una segunda parte. Y no lo creo. Quiere sacarte más películas, nuevos personajes. Me ha perdonado la marvera para ver si funciona. Y sacarle su propia película. Y esta película está hecha como las últimas de Marvel. Para venderte las siguientes. Tengo un vídeo planeado y casi grabado para eso de Marvel. Ya hablaremos en otra ocasión. Pero es eso. La trama está bien y los personajes a mí como las de las personalidades hacen voz formada. No lo veo nunca mucho en muchas películas. Y también, también hay pocas escenas de Shaggy y Scooby comiendo. Que eso me ha fastidiado bastante. Sí, tiene su toque, pero como que no lo buscan. Y sí, la trama creo que es repetida alguna otra película. Porque yo recuerdo eso de que si hay discursos inútiles y tienen que buscar una función. Pero es eso. Le quitan mucho de la esencia a Scooby-Doo. Quitando mucho de las cosas míticas que solían pasar en la serie, en las películas y en este tipo de cosas. A mí es algo que me toca mucho en los narices. Porque sí, aunque no soy el mayor fanático, he visto episodios de que de nuevo Scooby-Doo, cosas de estas. No digo que no cambien la esencia. Que no la cambien la esencia. Pero cámbiala bien. Por ejemplo, la serie de Misterios S.A. la cambió. Pero la cambió para bien. Aquí no. Aquí tenemos una carcasa muy bonita con una animación que sí, preciosa. Pero con una trama extraña. Con unos personajes principales que acaban convirtiéndose en secundarios. Con los típicos personajes genéricos nuevos para vender juguetes y para atraer público. Y con los personajes principales que todo el mundo va a ver, que son Shaggy y Scooby. Y te centras solamente en Shaggy y Scooby. Quitas a todos los demás, pero la película es Scooby-Doo. Y cuando dices ese nombre te refieres a la pandilla entera. Y es algo que me toca mucho en las narices. Lo digo en serio. Como película, esta puede estar mucho mejor hecha a nivel técnico, a nivel de animación y todo. Pero como película entretenida, me parece mucho más la película. Life Action es la primera, me parece mucho más entretenida que esta nueva versión. Y como yo ya hice una crítica a Life Action y le doy un set. Y tampoco creo que esta película nueva sea tan mala. Me voy a poner con los números intervideos que no me gustan. Personal, ¿vale? Sumamente a mucha gente le habrá encantado. Pero a mí personalmente le voy a dar un 5,5. Por eso. Porque sí. Lo digo en serio. Es que es una carcasa preciosa porque la animación es bonita. Tiene referencias. Tiene muchas referencias. Demasiadas, demasiadas referencias. Algunas que acaban cansando. Sí, tiene sus efectos de sonido. Tiene sus persecuciones. Muchísimas. Lo mismo es decir, tiene muchas referencias. Pero vacías, vacías. Porque si solamente metes referencias pero no continúas el estilo. Eso es lo que pasa con franquicias que tienen su propio estilo. No puedes destrozarlo. Por mucho que sea cansado. Lo que tienes que hacer es coger ese estilo. Y renovarlo y hacerlo mejor. No quitarlo. Porque es que quitas persecuciones. Quitas a muchos personajes importantes. Quitas muchas escenas míticas de otras cosas. Y es algo que a mí por lo menos solamente me ha tocado las narices. Es como yo que sé. Si a otras salas de películas cambian solamente de rumbo. Y cambian la esencia. Como pasa con la película de, por ejemplo. No lo he visto mucho. Pero Fajan Furious cambió la esencia. Pero acabó haciendo algo que había entretenido. No como esto que le quitas todo. Lo único que se mantiene de Scooby-Doo. Son los personajes. Los tres o cuatro monedillas. Que tienen algunos personajes y poco más. Con personajes de Sanabarbera. Que no pintan a cuento aquí. Y que no sirven para nada. Sí, me he puesto bastante hate con esta película. Pero si tenéis la tarde libre. Y la queréis ver. Todavía aquí en España no se puede ver de buenas fotos. Por así decirlo. Yo cuando salga lo mejor la pillo. Porque, hombre. Está mal. Está mal verla pirata y no verla. Después. Yo qué sé. Tampoco es que tenga muchísimas ganas de volver a verla. Pero si tenéis la tarde libre. Mira. Está bien. La vas a ver. Te va. Venga. Vale. Y no la vas a volver a querer ver. Yo lo digo. Como película. Si quieres algo de Scooby-Doo. Película de las que se han estrenado en cine. Y esta que se han empezado a estrenar en cine. La mejor es la live action. Para que estoy diciendo la live action. Y esta lo que digo. Muy bonita por fuera. Pero tampoco es para tanto por dentro. No tengo mucho más que hablar de esta película. Porque tampoco da para mucho más. Así que. Que viene siempre. Adiós.